Buenos días compañeros y compañeras, un gran saludo. Bueno, pues hoy en la mañanera del día de hoy, dice el compañero presidente, que es tiempo de sopilotes. Pues sí, la realidad sí, porque los ataques son intensos al gobierno de López Obrador ahorita por la cuestión política, por la cuestión de los eventos políticos que va a haber en este año. Los ataques no cesan. Por ejemplo, el que pasó apenas de que le dieron dinero en su campaña y pues la verdad no tiene ni pruebas. ¿Qué está pasando? Pues el lawfare, le quieren aplicar el lawfare a la jubilación de la política que le hicieron al compañero presidente de Brasil, Lula da Silva. Y lo bueno es que el presidente tiene esta herramienta muy importante que es la mañanera y le ha servido para poder defenderse. Pero hay que apoyar.